Vamos a hablar de autoridades que nosotros elegimos con los votos. ¿Para quién cree usted que trabajan los alcaldes? Pregúnteselo, como yo, para su partido político, para sus padrinos políticos. ¿Están utilizando las alcaldías como trampolín para otras aspiraciones? ¿O les parece poco una alcaldía? Pues mire, un alcalde eficiente trabaja en serio para cambiar la vida de una comunidad. Y hay muchos, muchos en el país. Acaba de salir al segundo ranking de desempeño de alcaldes y está con nosotros Alejandro Rodríguez, quien es editor de esta aventura que me parece súper interesante. Alejandro, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Por supuesto, en esta medición que hacemos cada tres meses del desarrollo de los alcaldes en cuestión de desempeño, no de popularidad. Una cosa es que pueda ser popular el alcalde y otra que trabaje bien y que la gente considere que en lo que ellos están esperando de estas autoridades se esté haciendo bien el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Seguridad pública, agua potable, pavimentación de calles, recolección de basura y alumbrado. Ahora, nosotros le preguntamos a 300 personas vía telefónica en cada una de 54 ciudades para hacer más de 16 mil 200 cuestionarios. ¿Qué es lo que opinan en cada uno de estos rubros de los distintos alcaldes, de las distintas autoridades? ¿Por qué 54 ciudades son las ciudades capitales y las más importantes de las áreas conurbadas para poder tener a detalle qué es lo que están pensando de sus autoridades y si le están respondiendo el voto que les dieron en su momento? Cada vez más los informes globales, señalan Alejandro, tú coincides, que la autoridad alcalde es la autoridad más importante para que un país funcione. Y por eso yo festejo mucho que hagan este ranking, porque tú sabes que en este país de chapulines, no solo de partido a partido, sino de puesto a puesto, hay diputados que se vuelven senadores, luego regresan a ser alcaldes y luego se vuelven, quieren ser gobernadores, y luego se les da secretarios de Estado y así es. Es una de las principales motivaciones de los alcaldes, solo que en esta ocasión este tema de la reelección podría hacer que los alcaldes tuvieran una motivación mayor, que casi siempre, y tú lo mencionabas o lo preguntabas hace unos momentos, ¿cuál es la motivación? Casi siempre es personal. Casi siempre el alcalde tiene la idea de que puede empezar en su ciudad y de ahí puede brincar a ser diputado federal, diputado local, o por qué no gobernador cuando se trata de las ciudades capitales, porque se vuelven candidatos naturales. Entonces, parte de esta medición que hacemos es para decirle al alcalde, mira, esto es lo que piensa la ciudadanía de ti, más de lo que pueden decirte tus corifeos, la gente que tienes al lado, que te aplaude todos los días, o todos los likes que muchas veces son comprados, esto es lo que piensa la gente de ti, estas son las herramientas que nosotros medimos, y esto es en lo que tienes que superarte para, por qué no, primero buscar la reelección, o si quieres ser gobernador, o si quieres ser algo más, primero busques una buena evaluación ciudadana. Escríbanos a las redes de Noticieros Televisa y díganos...